¡Suscríbete al canal! 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 y con la cuenca pero es muy sencillo ahora me arreglaré las cejas y ya paso a deciros que me pongo el resto de rostro en el rostro voy a combinar dos bases de maquillaje bueno es la misma base pero dos tonos diferentes en la face a modi en el c4 en el c2 las combino simplemente porque no tengo mi toro exacto ahora mismo en base de maquillaje y entonces siempre tiendo a ello en vez de comprarme montones de bases de maquillaje pues tengo una para cuando estoy muy morena y otra para cuando estoy blanquita y las combino y esta base me gusta mucho para venarlo porque deja un efecto jugoso muy bonito y muy natural sin acartonar la piel ni sobrecargarla paso a corregir con un corrector este es el corrector mineral de mac en el tono en w 20 ahora es un poquito claro para mi tono de piel pero así me ilumina un poco la zona siempre me gusta jugar con iluminar y aparte pues el resto de la piel para cubrir imperfecciones pues tampoco es que se note ahí súper cubriente y si no pues paso un poquito después de la base que utilizado por encima para que no quede esa zona iluminada que no me interesa y ahora con esto bueno esto es un dúo de corrector con polvos para sellar el corrector de mm paso a sellar donde he puesto el corrector o zonas que a lo mejor tiende a irse ante el maquillaje yo tengo la piel tirando a secas y normalmente no me hace falta matizar mucho pero bueno aquí sería el paso en el que matizamos toda la piel y paso a arreglarme las cejas con una sombra marrón mate esta es de mártora y simplemente la relleno para darle un poquito de forma y no se vean tan despobladas porque la estoy dejando crecer para iluminar el rostro voy a utilizar el sunbeam de mm que es un iluminador líquido lo aplico sobre todo lo alto del pómulo en la nariz y en el arco de cupido y un poquito la barbilla con una brocha tipo mofeta pequeñita sintética pequeños toquecitos para no arrastrar el maquillaje voy asentándolo en la piel para que no dure más tiempo también y de colorete voy a utilizar uno que es rojizo de aden cosmetic que incluso parece una sombra de lo bien que pigmenta y lo aplicó igual como un colorete normal y tiene un efecto satinado rojizo muy bonito que creo que va muy bien con el luz de ojos y voy a definir un poquito el rostro con los bajamama de de balm que son totalmente mate no es como los típicos bronzadores que tienen brillito demás y me voy a hacer más que nada el contorno y da un poquito de definición a la cara para que se vea un poquito más bronceadita pero tampoco una cosa exagerada y en los labios un tono rosado coral este es el juicy melon de tu face que son unas barras micro bolsita y muy cómodas de llevar y además hidratante y nada hasta aquí todo el look espero que os haya gustado os haya servido ya sabéis podéis seguirme por las redes sociales que os las dejo la caída de información aquí abajo podéis suscribir o dad dedito arriba si os ha gustado y nada cuidador mucho y nos vemos en los próximos vídeos un besos de enorme y hasta luego